Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenida a otro videíto más en este su canal, Quebrito Blu. Chicas, este es un videíto de algunas cositas que he comprado para primavera, para primavera, para este, para el día del conejo, pero es una pequeña comprita que fui a la tienda a hacer con un gallito, ustedes saben, mi ayudante que siempre está conmigo, por aquí está, ¿dónde está? Ella no puede esperar cuando venga ahí, es el bueno. Resumida cuenta, yo estaba haciendo, este, un maquillaje súper sencillo para subirlo para las redes sociales, y dije, bueno, déjame terminar de hacerle el videíto a las chicas, bella, para enseñarles algunas cositas que he comprado. Bueno, lo primero que les voy a estar mostrando, yo estoy aquí, en el lado de mi family, este, aquí donde nos sentamos a ver televisión, donde nos ponemos a estar jugando, bailando, y para allá es donde tengo la sala, que es donde tengo la decoración un poquito más glam, y este lado de aquí es un poquito más rustic, pero es como un rustico moderno, no es todo tan, tan rustico así, ¿eh?, con alguna cosita moderna, alguna cosa de cristales, ustedes van a estar viendo en algunos videos que yo hoy voy a estar haciendo. Bueno, lo primero que conseguí en la tienda, esta fue en la tienda Hobby Lobby, fue este cuadro. Mira, miren qué cuadro más bonito, este cuadro dice Welcome Home, y este cuadro me salió, bueno, su precio normal era $29.99, o sea, unos, unos $30 dólares, pero como venía roto de por aquí, por aquí se ve, que lo tuve que pegar con pegamento, y por aquí atrás solamente pagué unos $7 dólares, $7 pesos, y me encantó, como que se ve bien, bien rustico, a la vez se ve un poquito, este, primaveral, me encantó esto. Este lo voy a estar poniendo de este lado, del lado aquí, donde tengo bastantes cuadros, no bastantes, tengo cuatro cuadros, os voy a estar mostrando ahora, por aquí, no se fijen en el reguero, porque estaba poniendo algunas cositas por ahí, pero por aquí tengo algunas cosas que son rústicas, que son de madera, y entonces quiero poner toda esa madera, déjame venir a irte aquí, ustedes saben que en vivo todo pasa, entonces, que ya quiero poner ese lado de ahí, esa pared de cuadros viejitos, también estoy yendo mucho a pulgas, o mejor dicho, a tiendas de segunda mano, que le cuento algo, a mí me encantan esas tiendas, me fascina, me fascina, para ver qué puedo conseguir, cualquier cuadro, que uno pueda darle un toquecito, y poner esta pared completa, con eso, con ese estilo, un poco rústico, no lo voy a llamar Far House, porque no es Far House en sí, pero es un poco rústico, con un toquecito de Far House, con un toquecito de modelo, ustedes saben, ustedes me entienden, bueno, esto fue el primer cuadro que me gustó muchísimo, y le cuento, esto vino con dos de este, solamente que necesito conseguirle, este, el marco, vaya, pómelo allí, aquí está mi ayudante, bueno, la segunda cosita que conseguí, fueron, no conseguí que compre, porque me gustó, también les voy a estar dejando en este videíto, algunos DIY, que yo hice, unas, unas coronas, y estaba también utilizando este tipo de floys, miren qué cosa más bonita, esta la conseguí en Walmart, son de colores, este, nosotros decimos que este es un color más o menos, tipo rosado, pero también le decimos un color limoncillo, cosa más bella, a ver, parece peach, ese es el color, viste, porque tengo que tener maria aquí, tengo que tener maria aquí, porque este es el color, es el color peach, un color, típico, un color qué, un color peach con un poquito de rosado, bueno, miren qué cosa más linda, la podemos poner en un jarrón, yo tenía tres, y con la otra, bueno, tenía cuatro, con la otra, lo que hice fue una corona, que también se voy a estar dejando por aquí, bueno, lo siguiente que estuve comprando, fueron estos jamoncitos, yo no tomo café, muchísimas chicas me preguntan, ¿tú no tomas café? No, no tomo café, desde que tenía unos 3 o 14 años, dejé de tomar café, me gusta mucho tomar té, y me gusta mucho tomar cerveza, le lo leo, pero no, en serio, no, en serio, este, no tomo café, por eso no me gusta mucho comprar estas, ay, a veces hay un poquito, no me gusta comprar esas cositas, que se ve muy chévere, este, para poner café, para poner azúcar, no me gusta mucho, pero como tengo, este, aquí quiero poner la dieta que estoy usando, este, aquí tengo otro que es un poquito más grandecito, ¿ves? y lo bueno es que, mira, este chiquito me costó 3 dólares, y este me costó 5, 4.99, y este fueron 2.99, este chiquito por aquí, también me costó 2.99, y lo que me gustó es, esto, ¿ves? tiene estos detallitos, aquí lo que voy a hacer es, que voy a estar pintando esto por aquí, y ponerle, un adornito, para que se vea un poquito más sofisticado, super chévere, esto lo conseguí en, bolito, esto lo conseguí en bolito, también conseguí, estos tulipanes amarillos, para la decoración de primavera, quiero estar poniendo en mi cocina, amarillo, antes tenía, este, cosas más claras, pero quiero darle un toque como, como de vida, quiero poner amarillo, y no tengo mucho rosado, ay, este se rompió un poquito, y estos paquetitos, los vi en Hobby Lobby, como, bueno, no quiero mentirle, cuántos fueron, pero yo sí sé que el paquetito, me costaba, más de 10 dólares, en verdad, un paquetito así, me costaba, más de 10 dólares, en Hobby Lobby, y ese día que fui, hace unas semanas atrás, no tenían, el 50 de descuento, la mayoría de veces, todo el Hobby Lobby, tiene el 50% de descuento, hay algunas flores, que no lo tienen, pero la mayoría de cosas, sí, tiene su 50% de descuento, pero decidí pasar, por este, Microsoft, y cuando fui a Microsoft, estos paquetitos, estaban, en, 4.99, o sea, de, 10.99, de, 9.99, tuvieron un 40% de descuento, así que decidí comprarme, bueno, me compré, tres de estos, amarillos, miren que cosa más bella, porque los tulipanes, se ven como bien, bien llenitos, bien fuertecitos, ve, y me compré, también, un paquete, en, blanco, un paquete en blanco, con unos de estos, pienso hacer, una corona, algún diseño, porque quiero estar decorando, como les dije, en mi cocina, con algunos toques, amarillos, y cuando llegue el verano, seguir dejando, esos toques amarillos, y añadirle, algún complemento, para no tener que cambiar, todo de un golpe, solamente le añado, algunos complementos, y la decoración, puede cambiar, y se va a ver, súper diferente, pero solamente, quitándoles, algunos elementos, o mejor dicho, añadiendoselo, aquí tengo a Maya, gracias, mi bebé, bueno, seguimos, en la tienda, de Michael, y me conseguí, esta jarita, un poquito, antigua, un poquito, rústica, y, me encantó, esta costaba, $19.99, y creo que la conseguí, a un 50%, y lo que me gustó es, que estos, son de personas locales, son de tiendas locales, y ustedes saben, que tenemos que apoyar, a las personas, que trabajan, y venden, por aquí cerca, de donde vivimos nosotros, ya sea, donde vivo yo, así, donde viven ustedes, California, en su sitio, o si están, en los países de nosotras, pero siempre, tenemos que apoyar, a las personas, que están cerca, de nosotros, para subir, la economía, en nuestra ciudad, había tenido algo así, he visto muchas, así, este, en Hobby Lobby, que son blancos, y lo veo un poquito, como, ay, si, será que si, será que no, pero cuando vi, este amarillo, dije, ay, si me lo llevo, y me miraba así, será que si me lo llevo, aquí, esta María, ríéndose, me lo llevo, y se ve bellísimo, con las frías, invétame las frías blancas, mamá, los tulipanes blancos, se ven bellísimos, con los tulipanes blancos, mamá, hasta con los amarillos, miren que aquí se ve, todo romántico, todo guau, encantó, toma, mamá, ya, por aquí, también tengo, estos platos, como les dije, los voy a estar dejando, unos pequeños DIY, que hice, y se van a quedar, con la boca abierta, bueno, estuve comprando, también estos platos, si le digo, que estaba decorando, que quiero decorar, todo en amarillo, le digo, que quiero decorar, todo en amarillo, entonces, nada más, conseguí, estos tres, pero estos tres, tenía uno, que vino roto, no vino roto, estaba roto, estaba roto, aquí, este, vino con ese pedacito, llevado, pero como yo, lo quería amarillo, habían, que tenían estos, boldecitos azules, creo que también, lo tenían rosado, pero yo quería ponerlo, en amarillo, entonces, dije, pues, me lo llevo, claro que sí, estos conejitos, este, y este, por aquí, se lo voy a estar mostrando, estos son, de los, de los, de los, de los, de los, no pues, sí, mira, viene que cosa más cute, este, este, nosotros le decimos, a este amarillo, es como un amarillo, pollito, un amarillo, no es el amarillo, que yo quiero, pero, es amarillo, no importa, me gustó, este conejito, tampoco quiero, llegar a mi casa, de conejo, ni de huevo, ni de esas cosas, por el estilo, sino, algunos detallitos, para la niña, me gustó, este conejito, pero, es rosado, yo no quiero aquí, muchas cosas, o mejor dicho, nada que tenga que ver, con rosado, porque yo quiero, ponerlo amarillo, saliendo un poco, de rosado, bueno, le estoy hablando aquí, en mi lado, este cocina, y family, espero que creen esto, lo voy a pintar, de amarillo, para darle un toque, un toquecito, más diferente, pero yo no he visto, con el amarillo, ay, si, yo creo que si, lo que no he visto, con el rosado, bueno, retrocediendo, porque es que Maya, está aquí, me tiene nerviosa, Maya me tiene nerviosa, bueno, este me costó, $14.99, esto fue, en TG Max, venga, aquí se ve perfecto, este me costó, $14.99, en TG Max, es como una jajita, y como le estoy diciendo, no voy a llenar, la casa tampoco, de conejo, este, me costó, $19.99, aquí está, $9.99, esto es cerámica, no lo entiendo esto, María no podía hacer bulla, entonces, este, veloncito, miren que cute, me costó $9.99, les digo la verdad, está súper caro, para ser tan chiquito, pero como ustedes saben, que esto es lo que te entiendes, el Rey Dune, aquí está, miren que cute, se ve súper cute, ¿sí o no? miren que bonito, huele, huele, ay, lógico que huele, ¿quiere huelenlo? huele como, un mani de espuma, que huele como, una espuma, una espuma, que huele como sandía, ok, ella dice que huele, como a un baño de espuma, ella lo que quiere decir, a una, una, unas, un líquido de bulbuja, que con flor, que huele a sandía, huele súper rico, y me costó $7.99, este fue en Bollington, y este fue en Tijimax, este me costó, 10 dólares, y este me costó, solamente $7.99, a este huele, un poquito a fresa, pero me gustó, porque se veía como, bien cute, ¿ve? aquí tiene como, unos clavelitos, rojitos, de esto, primero, compré uno, este me costó $16, estos son de Rose, primero compré, uno solo, y este me acordaba, tanto a gallito, oh mamá, este me acordaba, tanto a gallito, miren el otro, por aquí, donde está, y cuando lo traje, porque cuando fui, nada más, solamente había uno, dije, pues me lo llevo, y después que estaba aquí, dice, ay, pero es el mío, entonces tuve que después, ir a otro Rose, a conseguir otro, gracias a Dios, que lo conseguí, desde que lo dije, este es mío, este para mío, para más nadie, por eso tengo, este aquí, y tengo también, este otro, por aquí, tengo dos, aquí están los niños, aquí está la mamá, con sus dos bebecitos, también me conseguí, esto que es, esto es, esto me costó cinco, esto pesa, esto es como una, una piedra, María, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto viene siendo, como un duende, o mejor dicho, viene siendo, no, este es un duende, ¿qué pasa? a mí me gustaría pintar, esto aquí, de amarillo también, vamos a ver, cómo lo puedo hacer, vamos a ver, pero yo sé que lo puedo hacer, ustedes saben, que yo pinto todo, mis amistades, que me conocen, saben que yo pinto todo, y si no, me pinto yo misma, ¿sí o no? Conseguí esta alfombra, bueno, nosotros tenemos pensado, hacer como un Porsche, afuera, donde yo vivo, que es un estado, bien, bien bonito, pero no es comparado, a donde yo vivía antes, pues viví en la Florida, viví en Nueva York también, unos 5, 10 años, entonces, es muy diferente aquí, las casas son muy diferentes, sí, hay muchísimas casas, este, súper grandota, con otros diseños, pero yo que trabajo, en esas casas, que hemos hecho esos techos, están por fuera, por dentro, un poquito, como mal divididas, entonces, la casa típica, o mejor dicho, la casa media típica, que tenemos nosotros aquí, en donde vivimos, son casas, como la que yo tengo, hay casas también, que son, de otros diseños, súper más diferentes, pero esta alfombra, para cuando tenga eso, hecho, porque si no, se me moja, miren, esta cosita aquí, súper cute, y esto me costó, baratísimo, esto lo que me costó, fueron cinco dólares, ¿ves? Cinco pesos, vengan a esa alfombra, para ponerla, con esta alfombra, una alfombra, con este tipo de alfombra, esa alfombra, mucha, esta alfombra, me la mandaron, una compañía, que se voy a estar dejando, por aquí, para que yo, con un review, si la alfombra, no es tan mala, es una alfombra, este, como el corriente, como esa, la podemos conseguir, pero como me mandaron, la alfombra, gratis, entonces, ni modo, ven, dice welcome, y si, si me gusta, ven, por aquí atrás, es goma, esta, la voy a estar poniendo, adelante, o si no la pongo atrás, queda atrás, y tengo un pequeño, porchecito, y si llueve, no se me moja, conseguí, estas, este, estas servilletas, de tela, ven, estas me costaron, C99, es homewood, me gustaron, porque es el amarillo, que yo quiero estar, a mí se me va para atrás, aquí, aquí, aquí me veo bien, entonces, este es el amarillo, que yo ando buscando, es un amarillo, como, no sé, este, no, ese es el amarillo, como tirando, a verde, bueno, es un tipo de amarillo, a ver si se puede ver bien, así, ahí, aquí, entonces, estas son, seis, y me gustó el precio, C99, por seis servilletas, conseguí, esta también, esta la compré, en Bolton, son amarillas, también, bueno, aquí se ve mejor, son amarillas, tienen florecita, aquí dice, él vive, ustedes saben, que la pasca, tiene que ver con Dios, con nuestro padre celestial, y estas, son unos conejitos blancos, ve que ahí, si se ve, son los conejitos blancos, son amarillas, es amarilla, pero con los conejitos blancos, de la tienda, de TG Max, ve, para poner notas, y lo bueno, que me gustó, es que esto tiene, un imán, así lo pegamos, de la nevera, y con, nuestra nota, por aquí, y aparte, dice, Happy Easter, yo sé, que después, que se cabe Easter, vamos a seguir teniendo, estos, papelitos, pero no importa, no importa, esto por aquí, como les dije, yo quería algo amarillo, para mi cocina, este no es el amarillo, que yo gustaba, no lo es, pero no he encontrado, otro amarillo, esto para mi, es muy importante, esto, me encanta, para la cocina, y como les digo, más, si tenemos, niños, en la casa, estos son los, covers, que le ponemos, a los manubios, de la nevera, de la estufa, del dishwasher, porque, bueno, el mío no tiene, ese manubio, pero se le pone al dishwasher, y también, al microondas, miren aquí, se ve lindo, super, super lindo, se ve lindo, esto, evita, que a veces, uno le pone la mano, y se pueda ensuciar, porque estamos cocinando, tenemos que abrir la nevera, pero lo que me gustó, también de este, aunque no me gustó mucho, este amarillo, que, se puede utilizar, de dos formas, aquí tiene el verde, cuando llegue el verano, el verde se va a notar, más que el amarillo, y ahora, mi mito, quiero ponerlo así, que se note más el amarillo, y no tanto el verde, ve, se pone así, después le voy a estar, haciendo un videíto, como estoy decorando, este lado aquí, de mi casa, ven aquí, muy cute, este paquetico, le voy a estar, dejando el link, por aquí, de Amazon, este tiene cuatro, a ver, uno, a ver, hay cuatro, si, hay cuatro, ve, este viene de amarillo, verde solo, o amarillo solo, ve, yo no conté, son cuatro, chicas, les recomiendo mucho esto, por aquí, yo tengo los rojos, no se nota mucho, pero tengo los rojos, y me ayudan mucho, 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 a mantener los manubrios, limpio, porque, como les digo, mi casa, en mi casa, se cocina, en mi casa, se hace ajeguero, mi casa, no es como, como, sale en mi casa, en mi casa, en alguna parte, como, o, aquí no vive nadie, no, mentira, aquí se vive gente, aquí se vive gente, aquí se disfrutamos todo, nos alfombran, pero le cuento, le cuento, chicas, a sinceridad, la voy a tener que devolver, cuidadito, pero se las quería mostrar, porque la vi un poquito bonita, la vi bonita, poquito no, miren que cute, estas son para la cocina, una sin un botella, esta me gustó, ahí ya, you are my, you are my cup of tea, entonces es mi taza de té, me gustó, pero, después que ya tenía aquí, dije, ¿por qué es la comida rosada? si, yo estoy buscando cosas amarillas, esta, también, es muy cute, mira, super, super cute, esta dice, stop, and smell the rose, párate, y huele las rosas, muy, muy bonita, cada una me costó, $9.99, y, son de esas que son anti fatigas, anti fatigas, porque tienen como un pequeño, un pequeño gordito, que cuando estás parada, por lo menos a mí, después que tuve las dos bebés, que fueron natural, pero me pusieron inyección aquí, este, la espiritual, si duró mucho rato parada, me duele como la columna, entonces, esto, me gusta mucho usarla, como que, uff, me descansa bastante, entonces, no sé, si me quedé con ella, o qué voy a hacer, no sé, no sé, ya estoy acabando, este videito, porque llevo 17 minutos, hablando, y hablando, y hablando, me faltan, dos cositas más, lo siguiente, lo siguiente, que les voy a estar mostrando, van a ser, estas flores, de color oro, mira, son dos, compré dos, y la voy a estar poniendo, en mi sala, aquí, aquí la voy a estar poniendo, lo que sí, es que la voy a pintar, de blanco, compré dos, no compré una, compré dos, la voy a estar, pintando, de blanco, porque mi sala, es un poquito, como pequeña, y no quiero, tener tantas cosas, de oro, quiero poner, un poquito, cosas blancas, para que la sala, se vea un poquito, más amplia, antes la tenía, color gris, con colores morados, pero, decidí pintar la sala, de este mismo color, que ven por aquí, bueno chicas, y el último, y como les dije, no porque sea el último, es feo, no, es bien bonito, me conseguí, este cuadro, miren que cosa más, cute, uy, 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 en el equiparado, como se ve, en rose, este, me costó, unos 60 dólares, 59, 99, y este, estoy pensando, ponerlo, en mi habitación, miren que cute, ve, super cute, me gustó el precio, porque si le digo, que uno va así, galería, a comprar, el mismo cuadro, igualito, por detrás, de madrid, y todas las cosas, gastamos, unos 100 o 200 dólares, solamente, porque le sigan, obvio, ve, muy lindo, me gustó, este cuadro, cuando lo traje, mi mamá, le encantó, también, mi mamá y yo, tenemos el mismo gusto, dijo, wow, está muy, muy bonito, este, lo voy a estar poniendo, detrás de mi cama, no sé todavía, dónde lo voy a estar ubicando, porque mi cuarto, quiero estar decorando, las cosas, ya también doradas, como plateadas, no sé, porque yo, a menudo, está cambiando mucho, cojo un spray, y lo pinto de blanco, así yo soy, bueno chicas, por aquí, lo voy a estar dejando, también, no sé, yo creo que se me está haciendo, un poquito largo, este videíto, si no le dejo, por aquí, cuando lo estoy editando, este, bueno chicas, eso ha sido todo, espero que le haya gustado, este videíto, de algunas cositas, de, bueno, este mini hole, de decoraciones, de alguna cosita, que ya estaba, este, guardando, acumulando, ahí, para hacerle, este videíto, no fue, no fue, que lo compré, todo de un guamazo, fuck it, y no, esto lo, esto lo fui comprando, poquito a poquito, en dos viajes, fui ayer, este, y fui hoy, bueno, así más o menos, pero chicas, espero que les haya gustado, este videíto, si tienen alguna pregunta, me la dejan por aquí, en los comentarios, no se me olvide, cuando estoy editando, poner el link, de estas cositas, que yo sé, que a muchas, le va a encantar, estas cositas, para las, puertas de la nevera, los manubios de la nevera, y los manubios, de la estufa, y del microondas, también, como les dije, espero que este videíto, no se me haga tan largo, pero si se me hizo largo, voy a tener que, en otro videíto, ponerle algunos DIY, que hice, este, hice un cuadro bellísimo, y también he hecho, algunas manualidades, para mi cocina, y se las voy a estar mostrando, chicas, acuérdense también, que tengo Instagram, se lo voy a estar dejando, por aquí tengo, tres Instagram, tengo el de mi pestaña, tengo el de decoración, y tengo, el mío normal, chicas, si les gustó este videíto, activen la campanita, para que YouTube, les notifique, cada vez que yo, suba un videíto, pero yo sé, que va a ser un videíto, interesante, así que chicas, nos vemos, en el próximo videíto, bye, que pasen buenas, con el dedo arriba, aquí está gallito, dedito arriba, si le gusta el canal, de mi mamá, y voy a tener mi canal, y voy a tener su canal, gallito blog, gallito brito blog, bueno chicas, gracias por su, apoyo, nos vemos, bye.